hola hola muy buenas tardes pues bueno aquí seguimos con otra vida mamá aquí está la chapulina aquí estamos pues sabe que vamos ahora a prepararle una comidita a los chuchitos a los chuchitos? a los chuchitos? a esto? a los grandes y a los chiquitos les vamos a dar sopita a ellos también? si, ya Ericka los presentó en un vídeo ahí les estoy presentando todo lo que estaban echados entonces allá presente los chuchitos Ericka para que salgan a los chuchitos el nombre de los perritos no pues les vamos a hacer una sopa de unas manuditas, unos pellejos de pollo ahí y pues les vamos a hacer la sopita allí también está bueno, porque está lechita para los perritos esto vamos a hacer Ericka, presente los chuchitos Ericka como se llama eso Ericka? este lobito se llama, mira la carita con que es lobo y esta pelusa 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 a pelusa hoy se va a comer chuchita miren estos brazos que tiene este chuchito, les va a gustar a las chuchas miren mi bebé mi bebé otro teddy este es el más bonito y este es el más bonito este es el más chiquito este es el más chiquito el más chiquito es mi estado este es el más chiquito este es el más grande este es el más grande porque se los van a llevar está lastimado menos a mi pedito de mollo esto lo van a llevar y a los otros Cambio No 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 voy a dejar que se lleven los hop Solo este se va a ir Esta bonito Vais a traer los de la bolsita Erika Vais a traer los de bota Estas están mas tiernitos Como ahorita hay dos moladas Si ahorita hay bastante Pero mire que falta hace la gente como los tapillantes Si unos chuchitos cuidan en la noche Pues si por eso les gusta como ellos En la noche si cuidan Bueno le voy a lavar las manos Ah ya trae los otros Mira esa como esta Estas están recién nacidas Estas bien bonitas Como unos ocho días tienen No los han abierto todavía Van a ser chulos esos Ojalá que sean sarcos también Este es el baron Cuantos barones son? Solo uno No se ha pedido No se ha pedido No se ha pedido No se ha pedido La meridencia del pollo Los que se ven Vas a comer bueno ahorita Si va a comer bueno Esas cálcaras tiran volados, la cabeza, la cabeza del pollo, la cotera, esta cotera es donde la cotera, que le dicen la cotera? o la molleja, una bolsa de arroz que están allí que traen, échale con un bocalito para que les abunde esto allí, mire pues ya andan hambre, si ya me puedo decirte, ay hombre ya andan hambre mi chito, no como se llamaba este dijo la Erika? no se como le dijeron, como se llamaba el blanquito que parece la bosa? Lobito Lobito Ajá Ahí está, echale un guacal mi amor, ahí hay guacales, este juego no lo quiere prender, ya se lo estaba apagando, ya se lo estaba apagando ya pues, ya lo va a hacer que prende? Pues sí Ahí está ya Buenas ganas de vender pues Buenas ganas de vender pues Va Mira mami esto Este consomero lo podemos echar así Después Si Si Le voy a echar el consomero Después Se le ponen un poquicito Esto le va a abundar Si Si Todo se le voy a echar Una cuchara Una cuchara El consomero lo ha hecho, hicimos la cuchara de cuchara Echese lo hizo un poquito de consomero Que no le quede también, porque lo más lógico es el sal Ajá Unos granitos de sal mejor ¿Quieres así? Si Unos granitos de sal Le vamos a poner mejor Poquitos Para que no le quede tan Si Tan así simple Una cuchara va a evocarse mi amor Para medirlo Que esto es rápido Todos que ya logren ablandar los pellejos Son ligeros Ajá Que ablandan Así es de que Aquí pues preparándole la comida para los perritos también Para que ellos les queden saludiendo Si Ajá Así es así de que Saluditos ahí para todos los que van a ver este video Pues invitándoles ahí a los que no están suscritos Que se suscriban Y que le den like al video ¿Verdad? Gracias a todos los que me están apoyando en mi canal Gracias a los que nos están apoyando en el canal Salva de los Chapulines Pues saluditos para todos Se les quiere muchísimo a todos Así es Y invitarlos, verdad A seguir Haciendo más grande esta familia de Chapulines Hola Chapulines y Chapulines Ajá Si bien Bueno pues Agradecidos ahí con Dios Por otro día más de vida que nos permitió, verdad Y todo pues Estamos súper bien Así es Erika la cuchara Erika la cuchara Pura Erika Menelo Un poquito Sí Y todo ese Sí 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 Se agregó No Sí 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 Pero ella casi no se encariña a los chuchos. Sí, a usted le gustan los chuchos, ¿verdad? Erika, ¿verdad? ¿A usted? ¿Y a usted, Chapulina? Ella lloró. ¿Y a usted? Pero ella lloró un día porque yo le regalé una chuchita. Ahora solo me encariña mucho a los chuchitos. Es que un día había manejado una chuchita. Nadie la vio. Yo la dejé. Ella la dejó porque le había puesto rangerines y todo. Pero ella casi no la cuida en darle comida. Solo uno tiene que andar allí o su papi. Y entonces ahí pasa un día un tonjero y me dice Regaleme la chuchita. Me dijo. Sí, le digo, llévela. Yo estaba en la pila lavando y yo le dije, Fijó que la vio. Empieza a llorar la Erika. Es el que le llevamos la chuchita. Sí, lloró por esa chuchita porque la chucha sí. La querida ella también. Sí, me va encariñando con los chuchitos. Ella la vio hasta en frente a mí. Yo la jugué a arrastrar. No, pero viera que animalita. Y ya le ponía la cara un poco. Y dice que era la chuchita. Ay, va a creer que cuando, cuando él iba a dormir. Y donde se le tiró así que ella le mordía la cara y ella chistando. No, es que yo se la doy a él y él agarra. Y le tira la cara a la chuchita. Y a mí eso me dio risa que él estuvo listo a ser de aquí. A quitársela. A si no lo hubiera mordido el cachete. Lo mordía. Y después le pregunto, Oye, ¿cómo está la chuchita? Ah, está bien. Me dijo, viera como le gusta salir con uno. Me dijo, allá cuando uno sale al monte. Me dijo, a conejar o algo así. Ella le gusta andar con ellos. Dice, con los niños. Ah, está bien. Es la historia de la chuchita de la Erika. Ajá. La rangerina. Erika, ahí estamos. Bueno, acá sí vamos. Bueno, sí, mire, vamos allá. Ahora sí, ya vine yo. Ya llegué de donde andaba. Ya tengo la sopita de la chuchita. Ahí está, hasta para los perritos. Ah, pues sí. Sopita. Qué chivo va. Hombre, qué más. Bueno, va a faltar que irla enfriar usted. No, si no para más tarde entonces. Vea. Bueno, ahí está. Oiga, la fiesta. No le pongo una tortilla. Le echó de todo para que le quiera sabor. Sí, de todo. Hola. 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 Bienvenida a esta pizza. A ver si las conocen. Miren, a tiempo vienen llegando, miren. De la sopa. No, pero eso no es para ustedes. De los menores, del pellejo, del pollo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien, gracias a Dios. Listas puntuales. ¿Cómo les fue en la vagancia? ¿Cuál vagancia? Del trabajo, diga a mí. Bueno, del trabajo pues. No, mentira. Sí, ahorita vienen de la casa. Y ahí vamos a estar en movimiento en la tarde. Pero vienen llegando. Así es que por eso de que hoy toda la mañana habían aparecido estas hipotas. Estábamos solo ahí con Daisy y la chalita, como van a ver ahí. Y bueno, William que apareció por ratos. Y ahorita que viene aquí, pero todo bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y Claudia? ¿Qué me cuenta de bueno? ¿Qué hizo de bueno hoy? ¿Qué hizo de bueno? ¿Qué ha hecho de bueno? Pagar. No. Mmm. Voy a comprar las cosas de la casa que mi mamá hizo. Es no pagar. No, no, no. ¿Qué hizo de bueno hoy? ¿Qué hizo de bueno hoy? ¿Qué ha hecho de bueno? ¿Sí? Ah, entonces el resentimiento. Acá día la llevamos, miren. Ajá. Y venía tan aburrida. ¿Por qué? Me dijo que voy a estar bien. Sí. Ajá. Había salido en la mañana y además en la tarde, o sea, ¿quién nos va a aburrir? Imagínense, en la mañana ya ve sol desde las 7 más o menos. Sí. Hasta las 9. ¿Sabes por qué nos hacía para la sombra? No había. No había. No había. No había sombra. Sí. Bueno, entonces sí, hayan andado siempre en movimiento también las hipotas. Sí. Bueno, ¿qué le va a decir ahí a todos los que las están saludando ahí, Claudia? Sí. ¿A qué, mamita? Ajá. Ay, es uno que les está mandando salud. Tantelo. Felicia. Salúdeme. Claudia. Claudio. Cirilo Rodrigo. Sí, salúdeme. Sí, salúdeme. No se aburre de que los saluda. Pues sí. Pues sí. Él nos aburra saludar a mí. Ah, pues sí. Imagínense que cada vídeo está ahí saludándola. Bueno, que muchas gracias a todas las personas que ahí están tomando su tiempo en saludarme, en decirme cosas bonitas. Sí, porque dicen que es una flor. Dicen que la quieren llevar para el jardín de ellos, dicen. Yo me los quiero traer para mí. Ah, bueno. Bárbara. Bárbara. Y a nosotros en especial, no solo los que nos están saludando porque todos nos están apoyando. Bien. Así es. Pues que Dios me los bendiga, me los guarde y que sea Él quien los guíe de su casa hacia su trabajo o a donde se dirija. Así es. Y pues que me los colme de muchas bendiciones. Bueno, ahí está. Y esmeralda también, que ahí también están diciendo, yo me caso con esmeralda. Yo me la traigo para acá. Yo me la llevo para allá. Yo me la traigo para acá, dicen. Yo aquí me voy a quedar. ¿Qué les puede decir ahí? Dile que quiere quedar parada. ¿Qué les puede decir ahí? Que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. De querer o no, si es un gran apoyo que nos están dando. Y que Dios y todos les multiplique todo el apoyo que nos están dando. Bendiciones para todos. Se les agradece de corazón. Bendiciones a ustedes y a todos sus familiares. Ahí está. Bueno, sí. Agradecido con todos. Y pues esperamos de que nos sigan apoyando siempre para seguir creciendo con ustedes. Gracias. ¿Y Daisy? ¿Algo que pues quiera agregar más ahí? Pues darle las gracias ahí a todos los que se están dirigiendo, ¿verdad? Hacia nosotras, hacia el grupo, con mi persona, ¿verdad? Gracias ahí. Pues saluditos ahí para todos. Y invítalo a ver al que no está suscrito a mi canal, que se suscriba ahí, que activen la campanita y que me den ese like. Ahí está. Bueno, entonces así nos vamos a ver en un próximo video. ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!